Y seguimos compartiendo más información en este mediodía, tenemos que hablar de siniestros viales, lamentablemente que tuvieron lugar el fin de semana, más precisamente el día domingo, en jurisdicción de la ciudad de Roldán, más precisamente, kilómetro 312, autopista Rosario Córdoba, allí personal del comando fue comisionado al lugar por un accidente de tránsito, cuando llegaron al lugar se encontraban trabajando en este lugar, el personal de la GUR, corredor vial 15 de la ciudad de Casilla y personal del móvil 1 a cargo del doctor Salcedo, por motivos que se tratarán de establecer, había volcado un automóvil marca Ford Taunus de color blanco, dominio visible, que tenía como conductor a una persona de 36 años, domiciliado en la ciudad de Roldán, quien al ser asistido por el personal de salud manifestó no tener dolencias ni lesiones visibles, por lo que el personal interviniente procedió a realizar las actuaciones en el lugar, quedando junto al involucrado a la espera de la grúa para el levantamiento del vehículo, debido a las inclemencias climáticas. Así quedó este vehículo, allí, como estábamos hablando, en la autopista, totalmente volcado, fue asistida la persona que conducía este vehículo por personal de salud, que se acercó hasta el lugar y fue atendido solamente a algunas lesiones. Como decíamos, esto ocurrió en el kilómetro 312 de la autopista Rosario Córdoba.